Hola que tal gente, yo soy Ciudadanos Z y los quiero invitar este próximo 16 de noviembre al Festival del Miedo, donde estaré junto a canales como Mundo Creepy, Her Dunkelhide y Pride el Orgullo del Operador. Estaremos presentando contenido exclusivo, los boletos ya están disponibles en festivaldelmiedo.boletia.com, les presentaré un contenido exclusivo el cual voy a dirigir, producir y actuar, entonces ahí nos vemos. Terror en la oscuridad Hordas sanguinarias de monstruos que arrasan con cualquier asentamiento humano que ven El día de hoy, los Rakshasas, monstruos felinos, hábiles asesinos inmisericordios y caóticos lucharán contra los reptiles que han conquistado ya gran parte de Norteamérica a través de la guerra. Los Sauros Además de analizar las características físicas y mentales y sus habilidades y debilidades, pondremos sobre la mesa el poder destructivo que tendrían al tratar de arrasar con una ciudad entera. Si desean ver un poco más de la historia de cada criatura, les dejaré en la descripción del video los links para que puedan saber más a profundidad de ellos. Comenzaremos con los Rakshasa Ellos tienden a comportarse de manera independiente. Son nómadas que viajan de un lugar a otro buscando poblaciones que atacar y saquear. Su único fin es sobrevivir. Responden solamente a sus instintos y harán lo que sea necesario para satisfacerlos. En su caótica sociedad no hay gobernantes. Son una hermandad de astutos asesinos sin ley. Estos monstruos son felinos humanoides con una muy buena condición física. Miden en promedio un metro con noventa. En sus manos y patas poseen garras que pueden retraer, pero cuando están en su máxima longitud son tan largas como la mitad de sus dedos. Se cubren con armaduras, ropas y telas ligeras, tanto como por adorno como para protegerse en las batallas. Los Rakshasa poseen una habilidad innata para la batalla. Se mueven con gracia y letalidad. Logran acertar sus golpes y zarpazos sin problema con aquellas enormes garras. Aunque no tendrían problema para luchar a golpe limpio, prefieren empuñar armas punzocortantes como dagas, espadas y lanzas que fabrican o roban cada vez que entran a un poblado. Aunque en cuerpo a cuerpo los Rakshasa son excepcionales, si entran a una batalla a distancia las tienen todas de perder, pues no usan armas de largo alcance. Estos monstruos felinos son bien conocidos por sus incursiones relámpago. Entran a las poblaciones, asesinan y roban a todos los que ven y lo hacen antes de que sus víctimas puedan reaccionar. No obstante, dichas incursiones son imperfectas, ya que a veces dejan demasiados sobrevivientes por ir a toda prisa. Los Rakshasa son sin duda una horda de pesadillas, habilidosos y letales, pero serán capaces de derrotar a un grupo de sauros. Los sauros son muy diferentes a los Rakshasa. Estos reptiles sí tienen un gobernante. Normalmente por cada horda hay un sauro enorme e inteligente que los lidera. Viven en pequeñas fortalezas, preferiblemente dentro de bosques y selvas. Desde ahí, lo que buscan es expandir sus territorios a sangre y fuego en nombre de sus violentos amos. Estos monstruos de piel escamosa son reptiles con alturas de hasta 2 metros con 30 centímetros. Sus cuerpos van cubiertos con placas duras, tanto biológicas como de materiales encontrados en la naturaleza o que ellos mismos fabrican o crean. Normalmente son muy esbeltos y los únicos reptiles corpulentos son los líderes. Los sauros tienen una capacidad única de utilizar la magia de su mundo, o dokur como se le conoce ahora. Aunque sus habilidades con esta energía son muy limitadas, al menos pueden crear sus armas y armaduras con ella. Hay algunos otros que prefieren fabricar su armamento con lo que encuentran directamente en su hábitat. Espadas, mazos, cuchillas para el antebrazo, cualquier tipo de objeto que pueda dañar es bienvenido y no le hacen el feo a nada. Aunque sus cuerpos están ya protegidos naturalmente con su piel escamosa, no dudan en aumentar sus defensas con armaduras que consiguen del mismo modo que las armas. Los sauros tienen cierta habilidad extra que les confiere muchas ventajas a la hora de luchar. Pueden domar a algunos monstruos para llevarlos a la batalla. Aun siendo que tienen muchas herramientas a su alcance para la lucha, no son tan hábiles en el cuerpo a cuerpo como los Rakshasa, y no son, ni de lejos, tan listos como sus enemigos felinos. Como ya ha sucedido muchas veces antes, los sauros tienen la disciplina, la dirección y las agallas para conquistar otros territorios. En los Estados Unidos es bien conocido que los sauros están logrando destruir a la poca armada americana que quedaba. Y eso demuestra la tenacidad para la guerra de estos monstruos. Ahora ya conoces a ambos oponentes. ¿Quién crees que tendría más oportunidades de ganar en una lucha entre ellos? ¿Quién crees que será el más monstruoso? Antes de escribirlo en la sección de comentarios, te sugiero que esperes a terminar de ver el video para evitarte spoilers. Habiendo dicho esto, comencemos con la lucha. Cuando los portales se abrieron en nuestro mundo, soltaron en el centro de Europa a una tribu de sauros que, con el pasar de los años, se reprodujeron y expandieron, conquistando y destruyendo cuantos asentamientos y ciudades se encontraron en su camino. Al final, lograron extender sus dominios a través de kilómetros y kilómetros, erigiendo fortalezas en puntos estratégicos. Cierto día, a los sucios oídos del líder de la tribu de los sauros, le llegaron noticias de que, en una de las fortalezas que apenas estaban siendo levantadas en las periferias de sus territorios, hubo una masacre que no dejó ningún monstruo vivo. Por la violencia y efectividad del ataque, era claro que no era obra humana, sino de otros monstruos. Pero, ¿quiénes serían lo suficientemente valientes como para adentrarse en los sitios desde donde los sauros comandaban sus ataques? Ninguna criatura viva se atrevería a hacer eso. Es más, no se conocía ningún ser en esta parte del mundo que pudiera siquiera intentarlo. Al principio, el ataque pareció ser algo fortuito, un evento extrañísimo y casual, pero nada más. Sin embargo, con el pasar de los meses, hubo otra incursión a sus territorios. Las muertes eran limpias y certeras, y nunca dejaban sobrevivientes. Se reforzaron las defensas en esos puestos en las periferias, pero aún así, no lograron detener los continuos y cada vez más frecuentes ataques. Cansado y preocupado por la seguridad de su nuevo reino, el líder de la tribu de los sauros decidió ir él mismo a investigar. Y, si le era posible, detendría con sus propias garras estos ataques. Desde la fortaleza principal salió una caravana entera compuesta por unos 50 sauros, bestias de combate, armas por montones y un monstruo cuadrúpedo que llevaba en su espalda al líder de los sauros. Después de días de marcha sin descanso, llegaron hasta una fortaleza casi terminada en el norte de Italia. Descargaron sus cosas y se instalaron. Se dispusieron a mejorar sus defensas y a prepararse para el próximo ataque. Mientras hacían esto, el líder salió a investigar con un grupo de sauros las fortalezas cercanas. Cuando llegaron, encontraron la escena del crimen aún intacta. Los pútridos cadáveres de sus compatriotas yacían aún sobre la tierra y las torres desde donde se supone que vigilaban el entorno. Al ver bien los cuerpos, descubrieron que tenían cortes precisos en las zonas en las que no estaban cubiertos con armadura o escamas duras. Era un trabajo perfecto. En los alrededores ya no había armamento ni alimento. Incluso se habían llevado a los humanos capturados que servían como esclavos. El sauro líder bramó con furia y angustia, pues sabía lo que había sucedido. Incluso en el mundo del que provienen han ocurrido cosas iguales a esta. Y las pruebas siempre apuntan a los Rakshasa como culpables. Los sauros piensan que esas bestias felinas sin disciplina son criaturas que no deberían existir. Solo fueron creadas para orquestar caos sin sentido y viven bajo sus propias leyes. Creen que se sirven más a sí mismos que a los todopoderosos amos. El líder regresó a la fortaleza donde se instaló. A su llegada estaban ya todas las defensas preparadas. Torres de vigilancia con ballestas, muros de madera de tres metros, bestias de guerra y sauros armados hasta los dientes, literalmente. Trazaron planes de protección ante cualquier tipo de ataque y esperaron la inevitable llegada de los Rakshasa. Pero los días transcurrieron y no aparecieron. Sin embargo, poco tiempo después se notificó que los monstruos habían atacado más asentamientos sauros en la lejanía. Esto no tenía sentido. Según el patrón que estaban siguiendo los ataques, la fortaleza que defendía ahora el líder tenía que ser la siguiente en ser atacada. Ahora el camino que parecían seguir los Rakshasa eran directo hacia el corazón del territorio sauro. Su líder salió de la fortaleza con un grupo de 30 soldados de regreso al centro de su creciente imperio para defenderlo. Pero no sin dejar una parte de sus fuerzas en la débil fortaleza que debía defender días antes, solo por si acaso. Mientras marchaba a su destino, cruzaba un valle de inmensos campos verdes montado en su bestia cuadrúpeda parecida a los triceratops de la prehistoria. De pronto, sintieron un leve movimiento en la tierra. Un eco subterráneo que puso en alerta a todos los sauros. Desde la parte anterior de la columna que habían formado para atravesar el escarpado terreno, se escucharon los cuernos de batalla que anunciaban un peligro acercándose. Situación totalmente inesperada y que normalmente no debería presentarse, dado que ellos eran los monstruos invasores en un mundo plagado de criaturas débiles a las que debían extinguir. Cuando el líder giró con dificultad su corpulenta figura para ver lo que se acercaba, vio lo que tanto temía. Una horda de rakshasa corriendo en cuatro patas a una velocidad impresionante. Eran solo 10 de ellos. Tenían espadas y dagas cargando en sus cinturones y sus capas y ropas sondeaban con el viento. Los sauros tomaron posiciones tan rápido como pudieron. En la parte frontal se encontraban aquellos que cargaban lanzas y que apuntaron hacia sus enemigos para evitar que los felinos se arremetieran libremente. Detrás de esto se colocaron algunos sauros con ballestas que comenzaron a disparar a discreción. Y finalmente enviaron a tres bestias domadas que corrieron hasta los rakshasa para devorarlos. Dos rakshasa cayeron ante los virotes de las ballestas, mientras los restantes libraban una batalla feroz contra los monstruos más grandes que habían sido enviados por los sauros. El líder estaba complacido. Por fin destruiría la horda de rakshasa que tantos problemas le estaban causando. Sin embargo, había algo extraño en todo esto. Solo 10 rakshasa no podrían haber destruido tantas fortalezas de los sauros. Como si sus pensamientos hubiesen vuelto pesadillas reales, volvió a escuchar el cuerno de batalla anunciando otro mal. Nuevamente detrás de él escuchó la tierra siendo pisada por múltiples criaturas. Al girarse lo entendió todo. Desde el principio, desde los ataques aparentemente fortuitos a las fortalezas en la periferia de su territorio, todo había sido orquestado y bien pensado por los rakshasa. Guiaron sus pasos hasta esta trampa mortal. Después de tantas molestias, los felinos sabían que llegaría el momento en el que el líder de los sauros saldría de su cuartel principal para ir a investigar los ataques. Y después le hicieron pensar que ahora se dirigían al corazón de sus dominios para hacerlo salir otra vez. Pero con el miedo de que atacaran el débil baluarte que comenzaba a defender, el líder dejó gran parte de sus fuerzas allá. Por lo que atacarlo durante su trayecto sería ahora más fácil que nunca. Los sauros intentaron dividir sus fuerzas y reacomodarse, pero entre tanto Chaos no tuvieron oportunidad. La velocidad de los rakshasa era muy superior. Rápidamente llegaron hasta ellos y ni siquiera los ataques a distancia podrían detenerlos ahora. Tomaron sus espadas curvas de sus cinturones y con una elegancia mortal asesinaron a cada uno de los sauros que se hallaban desconcertados. Cortes precisos por aquí y por allá. Los sauros opusieron buena resistencia. Aunque no se movieran tan ágilmente como sus enemigos, sí les dieron batalla, pero no fue suficiente. La sangre brotaba a chorros y los bramidos de los sauros eran apagados por su propia muerte. Su líder bajó de su montura y luchó ferozmente también. Su cuerpo era particularmente resistente y varios rakshasa cayeron ante la fuerza de sus demoledores golpes. No obstante, estos monstruos mamíferos con paciencia lograron cansar al líder y acabaron con él con una espada que incrustaron a través de su hocico repleto de dientes afilados. Aunque los sauros lucharon valientemente, la astucia, velocidad y estrategia de los rakshasa les dio la victoria en esta cruenta batalla. Antes de terminar, quiero darles una noticia muy especial para mí. La semana pasada se me entregó ya el informe de lectura que hizo la editorial de Grupo Planeta para el libro de El Bestiario de Morgenstern, que, espero, estará listo para septiembre o a más tardar octubre. Quiero leerles una pizca de lo que escribieron para que vean la calidad que intento darles en este nuevo libro. La narración es perfecta. Guarda los tiempos y dibuja las escenas con precisión y todo lujo de detalles, casi como una fotografía. El hilo narrativo es impecable. Va creciendo conforme pasamos páginas, sin decaer un ápice. Cada capítulo con el nombre y las características de la bestia que lo protagoniza, con dibujos en sus extremos, señal inequívoca de lo bien trabajado que ha sido el manuscrito. Las ilustraciones son extraordinarias y le dan al manuscrito un gran empaque comercial y artístico. La enorme visión imaginativa se desgrana desde las primeras páginas y nos sorprende con una descripción sobrecogedora. El dibujo de las escenas es excepcional, casi fotográfico. No se limita a la descripción de lo exterior, sino a los sentimientos de horror y angustia. Consigue que durante la lectura se nos erice el vello. Eso y más ha sido escrito sobre El Bestiario de Morgenstern, recopilación de todas las historias de Morgenstern que salieron aquí en YouTube, las que estaban en el libro original lanzado en el 2007 y 5 nuevas historias que estarán formando una edición única que dará comienzo a una saga que espero le vaya muy bien. Pronto les traeré más noticias sobre ello. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por quedarse hasta aquí. Hasta pronto, Oscuros.